¿Alguna vez te has sentido como si tus oraciones rebotaran en el techo? ¿Te sientes frustrado porque parece que Dios estuviese distante? ¿O que no le importa lo que te pasa? ¿Estás cansado de esperar y de suplicar? Sabes, todos, en alguna ocasión u otra, hemos sentido a Dios lejos. Sin embargo, su proximidad a nosotros no depende de si lo sentimos o no. Como puedes ver, comprender el sentido de Dios durante esos momentos difíciles es vital para nuestra vida espiritual. El problema de nosotros, mis hermanos, no es que Dios esté distante. Si en realidad fuésemos honestos, en ocasiones la manera en que Dios hace las cosas puede llevarnos a sentirlo lejos o puede llevarnos a cuestionarlo porque no lo entendemos. La Biblia está llena de personas que honestamente le dijeron a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? ¿Sabe cuál es nuestro verdadero problema? Pensamos que si Dios no actúa cuando nosotros se lo pedimos, perderemos la oportunidad o perderemos los recursos para que se nos facilite la vida. Nos gusta estar preparados. Pero Dios, mis hermanos, no tiene prisa. Dios cuenta con todos los recursos del mundo. De manera que la próxima vez que tenga que esperar, recuerde lo siguiente. Esperar renueva nuestras fuerzas. Cuando nos vemos forzados a tener que esperar, es el momento perfecto para sostenernos de la fortaleza y la confianza de Dios porque nos está recargando para enfrentar lo que viene. Esperar también refine nuestro carácter. Son esos momentos cuando tenemos que esperar que Dios nos pule. Pero es bien fácil enojarnos porque no nos gusta esperar. Entonces, ¿cómo debemos responder a la espera? ¿Qué debemos hacer mientras esperarnos? Cuatro cosas. La primera, no tenga miedo. Existen 366 versículos en la Biblia que dice, no temas. Mis hermanos, Dios está en control y Él responderá a su debido tiempo. Número dos, no se preocupe. La preocupación es una actividad inútil. Es como apalear humo. Le dará algo que hacer, pero no obtendrá ningún resultado. Aquello que le preocupa, Dios ya lo tiene resuelto. Número tres, no se desanime. Gálatas 6.9 Así que no nos cansemos de hacer el bien porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. No se canse, no se dé por vencido. Dios le responderá a su debido tiempo. Ni un segundo antes, ni un segundo después, sino justo a tiempo. Y por último, no se desespere. Segunda de Pedro 3.8 Además, hermanos míos, no olviden que para el Señor un día es como mil años y mil años son como un día. No es que Dios sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. Dios, mis hermanos, es paciente. Y a veces se demora por nuestro propio bien. Dios siempre llega justo a tiempo. Dios nunca llega temprano. ¿Sabe qué pasaría si Dios llegase temprano? No lo apreciaríamos, no viviríamos por fe, viviríamos por suposición y presunción y nunca reconoceríamos nuestra necesidad de un Dios que siempre llega justo a tiempo. Y nos vemos en el próximo video. Un episodio de Jesús ¡Dónde está el segundo used- clash del camino! Entonces, ¿es cre SI?